Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo archivar una clase en Classroom que ya no vamos a utilizar más. Para eso, por ejemplo, yo tengo acá dos clases que hicimos la copia la otra vez, como para mostrarles cómo se podía reciclar una clase de otros años para el año siguiente. Y entonces, desde acá, desde esos tres puntos del menú que ofrece cada caja, digamos, de clase, tengo la opción de o mover o copiar enlace de invitación, editarla, copiarla, que ya lo hicimos y ya lo vimos, o archivar. Si yo cliqueo en archivar, le digo que sí. Dice que al archivar la clase, bueno, va a ir directamente a carpeta de archivados. Voy a clases archivadas y acá efectivamente la veo. Desde acá, si quisiera, ya puedo restaurarla, que quiere decir que vuelve a estar activa o directamente eliminarla. Esta es una opción práctica y lo que dice sí que ya no se va a poder acceder ni a las publicaciones ni los comentarios que se han añadido a esta clase. Los archivos de la clase permanecerán en Google Drive. Todo lo que se genera en Classroom se genera siempre una copia en nuestro Drive. Así que acá está, digamos, aclarando qué es lo que va a pasar al accionar el botón eliminar. Le damos eliminar y ya me queda, digamos, despejado las clases activas. Vuelvo a accionar en clases y ahí ya estoy con todo mi panel de clases activas.